Genios de la ingeniería, estamos hablando de Jairo Muñoz Espinosa, por ejemplo. Ahora él tiene un material que nos va a mostrar y lo ha traído también en exclusiva para Canal N. Y la profesora Margarita Mondragón, que ella es responsable de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, jefa de la Oficina de Gestión e Innovación. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y con ellos, Eribot, ¿verdad? Sí, Eribot. Un dron que utiliza inteligencia artificial para poder realizar todo el soporte, al menos en espacios como inventarios, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre este invento. Bueno, nuestra tecnología combina, digamos, nuestro producto combina dos tipos de tecnologías, lo que son los vuelos no tripulados como los drones y la inteligencia artificial basada en imágenes. Entonces, nosotros hemos resuelto un problema en los almacenes que tienen generalmente los operadores logísticos, los cuales tienen que hacer el control de inventarios, que es contabilizar y clasificar todos sus productos para saber cuánto de productos tienen en sus inventarios, pero ellos lo hacían de forma manual, ¿no? Y generalmente había operarios que subían a grandes alturas a estar identificando cada producto. Nosotros hemos resuelto ese problema con Eribot Drone, que permite hacer esto de forma rápida y segura. Y es un riesgo, ¿verdad? Sí. Ir contabilizando, por ejemplo, un almacén uno por uno, además tú decías alturas, una exposición también, por ejemplo, de qué otro tipo. Sí, bueno, por ejemplo, muchas veces nos han indicado que sus almacenes están a alturas de 20 metros, entonces tienen que subir con un equipo que es una montacarga y un pequeño movimiento ahí, incluso hace que el operario se pueda tropezar y caer, ¿no? Y todo esto tiene que ser, digamos, muy resguardado, tiene que haber líneas de vida y todo esto generalmente lo evitamos con esto, donde que un operario ya no está en el aire, ¿no? Simplemente está abajo recorriendo el almacén con el dron y de forma automática con las imágenes y la inteligencia artificial que aplicamos va contabilizando todos los productos que hay en sus inventarios. Qué interesante y qué maravilla, Jairo, uno de los ingenieros que hace posible este invento para ayuda además de la comunidad y decíamos la jefa de innovación y transferencia tecnológica de la UNI, como esa profesora Margarita Mondragón. Cuéntenos un poco el soporte también que ha significado la universidad y el presupuesto que han tenido desde el Ministerio de la Producción para concretar este proyecto. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es uno de nuestros productos esta startup. Nosotros en la dirección de innovación y transferencia tecnológica tenemos cuatro tareas, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, la incubadora de empresas Startup Uni y laboratorio de innovación. Entonces, en la universidad hay muchas oportunidades desde las facultades durante cada semestre. Tenemos, por ejemplo, las ferias tecnológicas que hace cada facultad y los jóvenes tienen la oportunidad de presentar sus emprendimientos, sus innovaciones y con apoyo de sus profesores, pues prácticamente trabajan como una especie de preincubación. O sea, talento tenemos de sobra. Pasa muchísimo. A veces imagino faltar a presupuesto. Siempre. Pero estos jóvenes son tan genios que con galleta y agua llevan sus emprendimientos a donde lo necesiten. Y si tienen la oportunidad de llevar una exposición a Dubái, a Estados Unidos, a Francia, a algún sitio, lo hacen. Se movilizan. Se movilizan. De esta manera. Tenemos apoyo muchas veces de la prensa y ahí salen los chicos. Tenemos ese proyecto, necesitamos financiamiento. Y aparecen los apoyos, los mentores de la UNI, el patronato UNI, las facultades apoyan de alguna manera. Sumando, sumando. Además el reconocimiento. Porque ya tenemos el producto final. Mencionamos la intervención del Ministerio de la Producción también, ¿no? Es una de las fuentes de financiamiento para las startups. Proinnovate tiene un programa de capital semilla para los que inician capital para dinámicos cuando están un poquito con mayores ventas. Y entonces son fondos no retornables que se someten a concursos y cada incubadora tiene la oportunidad de preparar a 30, 40 postulantes y de ahí seleccionar 10. Y los 10 por incubadora somos 31 incubadoras a nivel nacional. De las 31 incubadoras, 10 cada uno van al concurso. En este último concurso, 10G, por ejemplo, décima generación, solamente ha habido selección favorable para 60 startups. Se imagina, más de cientos de candidatos, 60 startups. Los que se quedan en el camino, obviamente no es por falta de talento, pero se van abriendo otras oportunidades. Exacto, siempre hay. Jairo, cuéntanos un poco de, además de lo que implica la tecnología que acompaña a Eribo Dron, Imaginamos, tiene cámaras, drones, perdón, sensores, un CPU también, ¿no? Sí. Muéstranos un poco. Sí. ¿Qué escribe a Eribo? A ver, les voy a describir un poco a Eribo. Bueno, Eribo consta de un dron y dentro de este, digamos, de este ensamblaje de ingeniería que hemos logrado nosotros, contamos con una cámara, una mini CPU y un conector de Wi-Fi que permite que se transmita la información. Lo que hemos logrado es que en este pequeño ensamblaje pueda funcionar la inteligencia artificial que permite que la cámara esté captando todos los productos y se vaya procesando a través de ella y toda esta información ya se envía a los sistemas informáticos que manejan las empresas y ellos pueden comprobar en tiempo real, por ejemplo, si es que les falta un producto, si es que un producto está ubicado en otro lado, entonces de esa forma ellos pueden mejorar su nivel de servicio, ¿no? Hemos llegado, por ejemplo, a clientes que antes perdían ventas porque decían que tenían un producto pero al final no lo tenían dentro de sus almacenes y con Eribo hemos aumentado ese nivel de servicio que tienen a sus clientes. ¿Cuánto pesa Eribo? Eribo actualmente pesa dos kilos, creo. Dos kilos, reemplazando a un montacarga y a todo el personal y el riesgo que significa en un almacén. Pesajes finales, por favor, para tus compañeros de ciencia quienes están en busca también de esas oportunidades. Bueno, en primer lugar le mando saludos a mis socios, a John Muñoz y Luigi Lime con quienes hemos desarrollado y hemos creado este producto y a mis compañeros les digo que, bueno, si son apasionados tecnológicos como nosotros, que realmente lo intenten, hay apoyo de parte de la incubadora Startup Uni, hay fondos como el del Ministerio de Producción con lo cual se pueden hacer este tipo de proyectos que pueden ayudar a la industria, ¿no? Y aquí lo destacamos. Muy amables, gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias y que sigan los éxitos, que sigan la tecnología, la innovación y la creación.